Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ítalo Zambrano y bueno, en este momento me encuentro con mi compañero Adonis Zambrano en la Aurora, nuevamente, claro que sí, en la Aurora. ¿Por qué? Porque aquí en la Aurora me da cuenta que hay muchas, muchas personas emprendedoras y bueno, hemos venido nuevamente aquí para visitar a una microempresa, claro que sí. Vamos a ver qué encontramos aquí en la Aurora, por la invitación mi compañero Adonis Zambrano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adonis Zambrano y nos encontramos aquí con Ítalo Zambrano. Bueno, estamos aquí para ver cuáles son los requisitos para tener una microempresa y empresa. Vamos, me acompaña. Tranquilamente puedes traer a tu peladita, a tu amiguita, a tu padre de la mía, a tu familia. Tranquilamente, tenés que comernos el ajo aquí. Mira, mira, relajado, conversando, viendo la película tranquilamente y, ¿cómo no decirlo? Como una gran atención a ti, a tu enemigo. Bueno, en primer lugar, quiero saber cuáles son los requisitos para ejercer un negocio y para tener permiso aquí de ejercer este negocio, lo que es la idea de ti. Bueno, en primer lugar, antes de sacar un permiso y toda esa situación, lo primero que tienes que tener es una idea. Una idea de qué es lo que quieres hacer, qué negocio quieres montar, hacer un estudio de mercado para ver en qué lugar, qué lugar estratégico donde puedas montar el negocio, ¿no? Y después puedes ir viendo un poco la idea hasta tener un proyecto clave. Es decir, en mi caso, pues, voy a montar una heladería. La heladería, pues, tiene su nombre, Ground Quick Heladería, que es dominada aquí en el sector de la Aurora. Ground Quick. Y los únicos requisitos, pues, que se nos han pedido es lo normal, como en todo establecimiento, que es el RFRI, como es los permisos en el municipio, porque hay que estar al día, permiso del cuerpo bombero, que hay que ir al cuerpo bombero también a hacer algunos trámites. Pero son fáciles, sencillas y son directos. Y lo que sí, pues, lo que hay que pagar son los impuestos, ¿no? Como en todo negocio, pues, hay que pagar los impuestos para que esté al día. Nosotros tenemos aquí el RICE y los pagamos semestralmente o anualmente, dependiendo de cómo tú quieras pagarlo. Eso sí, hay que tenerlo todo en regla, todos los permisos, tanto el municipio, el CERA, y los otros bomberos para poder estar al día. Y una parte del alquiler de los bancos también que nos piden que sea un contrato de alquiler totalmente legalizado. Eso es todo. Mira tú, mira tú. Las cosas, como tú dices, tampoco no son fáciles. No son fáciles. No es de que chuta, vamos a hacer un negocio y vamos a hacerlo así. Pero se puede. Las cosas se pueden. Luchando, luchando. Pero hay personas que se queman, que no hay trabajo, que chuta, que no puedo hacer adelante, que tal cosa, que cosa. Pero mira, tú, dando una idea, así como ustedes, la primera vez que van a dar la idea de estas cosas. Dando una idea con tu familia, con tus amigos. Ir uniendo, lo que es lo que es decir, ir uniendo cada día, qué sé yo, un centavito, ir uniendo. Pero con todas las herramientas que reúnes, es el ser un negocio. Claro, porque, amigo, mira, para poder montar este ladería aquí nosotros estuvimos alrededor de cuatro años. Con un pequeño espacio, al lado, los compañeros nos facilitaban una esquinita para poner ahí, que teníamos solamente la parte ahí, como ves, donde están los aderezos. Y luego nos hacía un poco cómodo tener a la gente. Y tomamos una decisión. Emprender un negocio es tomar una gran decisión. Riesgos que tienes que enfrentar, ¿no? El que no arriesga, no gana. Bueno, en lo que es así, como amigo, nos encontramos aquí las jaleas y aderezos. Señor, ¿usted de dónde adquiere las jaleas y los aderezos? Bueno, las jaleas y los aderezos, por lo general, son productos nacionales y también productos exportados, donde los cogemos para poder hacer las presentaciones diferentes de sus platos. Estos los compramos muchos aquí, otros los compramos en la ciudad de Guayaquil. En su gran mayoría tenemos desde la ciudad de Guayaquil los que son productos importados. Y ahí, como ves, tenemos también los helados, pues, tenemos helados de dos grandes empresas, como es pingüino y toxi. Tenemos variedad, tenemos más de 15 sabores. Tenemos como chocolate, vainilla, oreo, chicle, en el yeme, rompaza, manito con almendra. Tenemos tres clases de chocolate. Chocolate con galletas, chocolate con maní, chocolate cremoso, para tener variedad y darle una mejor asistencia a la gente que se sienta cómodo y también las presentaciones. Qué bien. ¿Usted de dónde adquirió las presentaciones, los gráficos? ¿De dónde le dio esa idea para emprender esta microempresa? Bueno, vimos que la vienda de los helados era productiva, pero que tenía que tener un valor agregado. Todo producto debía tener un valor agregado. Entonces, el valor agregado que nosotros hicimos fue montarle las jaleas, aderezos, leche condensada, maplén, mía de abeja, mermelada de mora, de piña, de todo lo que se pueda en conserva y poder adornar. Ahora, para poder sacar esas imágenes, no las copiamos. Cada uno no les mande. Nosotros elaboramos cada uno de ellos y nos comimos pues todos esos platos. ¿En serio? Uh, a mí me gustaría haber estado ahí en ese momento para comerme todas esas riquezas que tiene aquí el Señor. En serio que es lo mejor, lo mejor. Pero yo quiero probar. Yo voy a probar, aquí en el Tito voy a probar, pero voy a probar. Bueno, nosotros nos vamos a sentar porque vamos a disfrutar de este lavabo. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!